que estoy en una relación, Ale y Dani es real, eres soltera Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, qué emoción y qué felicidad por estar en otro video más con ustedes Ya los he extrañado después de una semana de no verlos Ya saben que ya estoy subiendo videos cada semana Ya estoy de regreso, volvimos con esta gente loca Entonces si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse ahora mismo Y no olviden darle like antes de empezar porque el chismecito de hoy va a estar buenísimo Vamos a responder preguntas, preguntas que ustedes me hicieron por Insta Si no me pudiste preguntar es porque no me sigues en Insta, no ves mis historias Por ahí siempre les digo que me dan preguntas, ahí estamos al tanto de todo Así que bueno, ahora sí, vamos a lo que vinieron ¿Alguna vez tuviste piojos? La verdad es que sí amigos, en primaria y en secundaria siempre Bueno, no creo que en primaria no, pero en secundaria siempre me viniera de piojos Porque mi cabello es como que muy fácil que me den los piojos Entonces cuando había plagas en la escuela y no era horrible, amigos Mi mamá siempre me regañaba y me decía ¿Qué hiciste niña? ¿Qué hiciste? Aparte en esa me ponía de todo, creo que una vez me puso gasolina Así como no me incendié No, y me ponía de todo para quitar unos piojos Ay no, súper feo, pero bueno, esas etapas quedaron en el pasado Ahora mi cabello está radiante ¿Cómo te ves en 7 años? La verdad es que no sé ni cómo voy a llegar a diciembre ¿Qué clase de pregunta es esa? La verdad es que no sabría responderla, amigos Los voy a dejar mal con esta primera pregunta Esta siguiente pregunta está muy interesante Dice ¿Eres heterosensual? Claro que soy heterosensual Yo siempre heterosensual Sensual Está buena esa pregunta, de verdad Antes de hacer una pregunta, amigos Primero busquen en Google si está bien Porque pues claro que soy heterosensual Sensual Un movimiento muy sexy Pero bueno, la siguiente pregunta dice ¿Te dolió la muerte de Tokio? ¿Qué clase de pregunta es esa? Yo lloré, amigos Yo lloré todo el día O sea, de que no lo podía superar Yo ese día tuve que cancelar todo Porque yo estaba triste Estaba llorando y llorando y llorando Aquí un video para que lo vean Pues el que te dije Tik Tok No, estoy llorando a comentar Ya, ya, ya Amigos, y hubo una pregunta Que se repitió muchísimo De verdad yo sí la tengo que poner Porque me la preguntaron un montón Y es ¿Eres soltera? Y la respuesta es ¿No se los puedo ocultar? Sí, soy soltera, amigos Soy solterísima Entonces Llámame si mi crush está viendo esto Que me llame Que me invite a salir Este Yo soy súper disponible Es disponibilísima para ti Entonces Llámame Esta pregunta, amigos Esta siguiente pregunta es muy buena Dice ¿Qué le dirías a los chicos Que apenas están empezando en YouTube? Antes de dar una disculpa Se escuchan unos martillazos Son los de al lado Les juro que les digo Por favor Hagan silencio un momento Voy a grabar Pero no, no O sea, les vale Les vale lo que yo les diga No les importa No les importa Aunque grabar un video Un TikTok Ellos hacen Todo el día Todo el día, amigos Y de antes era cuando yo me despertaba Pero bueno Ahora sí voy a responder la pregunta Corte Me alteré, perdón Lo más importante Lo más importante que yo te puedo aconsejar Es que seas constante La constancia es la base de todo O sea, si no eres constante O sea, que subes un video un día Y no te olvidas Y a los dos meses subes O sea, créeme que Así no son las cosas Entonces Sean constantes Crean en ustedes Luchen por sus sueños Y que no les importe Lo que digan los demás La siguiente dice ¿Qué carrera estudiaste? ¿Qué carrera estudiaste? Ah, es cierto No, obviamente Si estudié Esta es una pregunta Que qué bueno que me la hicieron Porque siempre me encanta Salir aquí con mi título Una foto Para que vean que sí estudié Sí me gradué de algo Me tienen que decir Lick Escarcucho Que hay nada de Escarcucho No, Lick Escarcucho Porque mira Para algo me costó Algo me costó Conseguir ese título Que no he ido a tramitar Pero ahí está Ahí está, lo tengo Ya estudié Y estudié comunicación Ciencias y técnicas De la comunicación Eso fue lo que yo estudié Preguntan ¿Qué haces con los dulces de la dulcera? Pues nada, o sea No me los como ni nada O sea Los tengo que quedé guardados Para nada Luego yo me los como O sea Solo los meto ahí en la mochila Ya cuando voy a grabar Pues los uso Pero normalmente Yo no me los como Yo no me los como No crean eso Y la siguiente pregunta Me emociona muchísimo Y dice Ale y Dani ¿Es real? Amigos No saben Neta No saben lo que estamos preparando Para la serie No les puedo contar mucho Porque no quiero dar spoilers Pero De verdad Tienen cosas muy increíbles Y sí Sí es real Va a pasar algo muy cool Próximamente Bueno les voy a dar un pequeño avance Un pequeño adelanto De hecho nos vamos a ir a CDMX A grabar escenas exclusivas Y únicas de la serie Así que Muy atentos en TikTok Para todos los que siguen Esta hermosa Y bonita serie Ahí se los dejo Y la siguiente pregunta dice ¿Tienes NB? Amigos No sé que es NB Pero supongo que es como nota de voz Sí tengo nota de voz Tipo En Whats Luego siempre mando nota de voz En Insta pues a veces Sí es eso ¿no? Esta siguiente pregunta dice ¿Te gustaría colaborar con Dome O con algún otro TikToker? Y la verdad es que sí amigos Me gustaría mucho poder colaborar con Dome Imagínense Dome y yo bailando O sea yo no sé bailar Pero imagínense Aletareas bailando con Domenico Creo que sería épico Creo que los pasos de Aletareas Serían muy 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 épicos Entonces creo que estaría bueno Y con algún otro TikToker La verdad es que sí Me gusta mucho hacer colaboraciones Creo que siempre se aprende De otras personas Entonces estaría interesante Pónganme aquí en los comentarios ¿Con qué TikToker les gustaría que grabe? Amigos también me preguntaron un montón Que si estoy en una relación Les dije que no estoy soltera Pero yo estoy en una relación actualmente O sea yo creo que cuando esté en una relación Va a ser muy obvio Y todos se van a dar cuenta Y lo van a notar Pero por ahora no Estoy enfocada en crear contenido En hacer las cosas Entonces ando muy feliz Muy tranquila Y pues ya no No estoy en una relación Si mi crush ve esto ya sabe La siguiente pregunta dice ¿Cómo la hiciste para independizarte? Amigos yo creo que Debería hacer un video exclusivo sobre esto Pónganme en los comentarios Si les gustaría Porque la verdad es que Es muy larga la explicación Pero en teoría La primera vez que decidí Que me quería ir a vivir sola Tenía 21 años Y fue porque dije Bueno creo que ya tengo la capacidad De poder pagar una renta Poder pagarme todos los gastos Solo la comida Todo, todo, todo Y pues decidí salirme de mi casa Pero sí fue un poco complicado Al principio Esa primera vez que me fui a vivir sola No terminó tan bien amigos Por eso les quiero hacer Como un video único Contándoles La siguiente pregunta Igual trata sobre la independencia Que he tenido ¿Cómo me siento desde que vivo sola? Realmente bien O sea a mí me gusta tener como mi espacio Porque igual como O sea en lo que hago Siempre estoy grabando Estoy gritando Entonces como que a mí no me gustaba Incomodar a mi familia Luego igual pues tienen que venirme A grabar a veces O tengo que estar como con gente Y pues no me gustaba O sea me sentía incómoda Y fue que igual dije como Necesito mi espacio Necesito para crear A ver la siguiente pregunta Está buena Dice Hablando en serio ¿Qué te dice tu nutriólogo? De todas las cosas Que subes a tus historias Saben que siempre me la paso comiendo Y las comparto de cara Me va como unos tacos Sushi Papitas Lo que sea Y nada Creo que de hecho No me sigue en insta Entonces él tal vez piensa Que yo hago la dieta correctamente Tal vez piensa Que soy una paciente Que sigue sus consejos Que sigue su dieta La cual a veces intento cumplir A veces intento seguir Pero mayormente Todos los días Me como dos pica fresas Tres pica fresas Así es la vida Cosas que pasan Y pues bueno Cuando se me atravesan unos tacos No le puedes decir que no unos tacos ¿Quién le dice que no unos tacos? Entonces perdón Y bueno amigos Ahora sí Este ha sido el videito de hoy Hasta aquí ha llegado De verdad Muchas gracias por quedarse Hasta este punto del video Gracias por todas sus preguntas Voy a hacer más videos Respondiendo todas sus dudas Entonces si quieren hacerme alguna preguntita Solo síganme en insta Porque por ahí luego les digo Les pregunto Y de verdad Muchas muchas gracias Por verme No olviden darle muchos likes Este video Seguirme en todas mis redes sociales Recuerden que siempre subo Todas las cosas Todos los días Allí estoy pendiente Entonces no olviden seguirme En mis redes sociales Los amo Muchisisisísimo Y en serio Espero verlos a todos muy pronto Gracias por ver este video Y nos vemos la próxima semana Bye ¡Suscríbete al canal!